Música Quienes aquí presentes hoy, tienen muchísima energía extra para conciliar todas sus actividades de trabajo, tener tiempo de calidad con la familia y todavía hacer dos horas de ejercicio físico diario. Hay gente que es así. Si hay alguien así aquí, por favor, puede subirnos y decirnos cómo se hace. Si logramos una persona así, yo cedo mi micrófono y voy a mi casa. Es broma. Soy médico, neuróloga, brasileña, no puedo esconder mi acento. Y como médico, veo todos los días todo lo contrario. Personas cansadas, muchas veces agotadas, refienes de medicamentos para dormir. En su mayoría son mujeres. Pero hoy, en pocos minutos, yo les voy a enseñar cómo es posible reprogramar el cerebro. Para hacerlo poder descansar y garantizar una vida más productiva, sin depender de medicamentos. En el enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud pasó a aplicar el síndrome de burnout como una enfermedad, como una condición médica. Porque antes de eso, era considerada como una condición de agotamiento. Y no sé si usted ya notó, pero la palabra burnout viene de burnout, que significa quemar por completo. Es una referencia a lo que sucede con la salud física y mental de esos pacientes. Estoy aquí hoy para motivarles y guiarles a no necesitar más pasar por eso. Porque no existe trabajo, carrera, ascenso, que justifique tener un derrame cerebral, que justifique enfermarse. La vida puede ser más leve. Los órganos que más nos conectamos en nuestro cuerpo son los que podemos sentir el estómago, si comemos algo malo, la piel, si nos quemamos del sol, el corazón, al realizar actividad física y sentir las palpitaciones. El corazón, en algunos de los casos, puede sustituirse, pero hay otro órgano que es clave para la vida y es más que un órgano, es un sistema completo, porque tiene conexiones, actividad eléctrica, células neurotransmisores, es el cerebro. Y el cerebro, no, no podemos sustituirlo por nada, pero podemos reprogramarlo. Yo digo reprogramarlo porque no existe ningún tipo de medicamento que pueda curar el insomnio crónico. No existe, ni mismo la opción más moderna del mercado, ni mismo si usted lo toma por muchos años. Y hay los que son famosos por causar dependencia, que es un problema enorme, porque además de causar mareos, veste de memoria, usted también pierde algo muy valioso. La libertad, la sensación de autoconfianza, ¿qué pasaría si los dejan de producir? Si de un día para el otro no los puede encontrar, cuál sería la sensación de incapacidad, de aprisionamiento. Y todo eso sucede porque el cerebro debe permanecer activo mientras dormimos. Él es responsable por varias otras tareas del cuerpo, además del sueño. Imagínense que el cerebro es un gran centro de oficinas corporativas. Sería maravilloso que el medicamento para dormir apagara la red eléctrica únicamente de la oficina cerebral del sueño. Pero lo que él hace es apagar toda la red eléctrica. Es decir, que diariamente, sin que usted desee, usted está apagando la actividad eléctrica de la oficina cerebral del equilibrio, de la memoria, de la limpieza y eliminación de factores cancerígenos e inflamatorios. De forma repetida, está inibiendo la actividad eléctrica de áreas que no desearías afectar nunca. Pero hay solución. En mis años de experiencia, lo que más ha funcionado es regular el sistema cerebral del sueño. Les daré técnicas prácticas que han servido a muchas personas y pacientes. Ellas consisten en regular nuestro ritmo circadiano, que es la parte biológica, hormonal del sueño. Y también el sistema de alerta, de vigilia, que es la parte de la mente, de desconexión. Como siempre digo, la receta para dormir bien es un cuerpo cansado y una mente tranquila. Y la mayoría de las veces estamos al revés. Con un cuerpo encerrado en una oficina y la mente más intranquila que nunca. Pero si esas dos partes regresan a funcionar bien, el sueño vuelve natural y es posible ya no recorrer a medicamentos. Somos mujeres ocupadas, nos cuesta conciliar tiempo de trabajo, familia y tiempo para cuidarnos. Entonces aquí está la solución. Técnicas prácticas que podemos hacer en nuestra casa para regular cuerpo y mente. El cerebro es una máquina fascinante. El cerebro tiene conexión con varios receptores sensoriales del cuerpo. Y el día de hoy vamos a concentrarnos en dos tipos. Primero, los receptores de la luz que están en nuestra retina. Son los fotocertores. Y también los receptores de movimiento que están en nuestras piernas, músculos, tendones, articulaciones. Son los propios sectores. Esos receptores comunican a su cerebro cuál es la posición de sus piernas, la fuerza necesaria para caminar, sin que usted necesite mirar hacia los pies. Y esta comunicación, ella puede ser intencional. Podemos ordenarla mejor. Y como todo, si la organizamos, tenemos mejor resultado. Es posible mejorar. Primero, debemos estimular nuestra retina con la luz del sol. Porque nuestra retina, estos fotocertores, tienen comunicación directa con nuestra glándula pineal. Que es donde está la melatonina, la hormona del ciclo del sueño. Si tan solo 15 minutos al día usted expone su retina a la claridad del sol, usted envía mensajes a esta melatonina para que ella esté en mayor cantidad y que ella funcione mejor. Y usted puede hacer eso desde un balcón, desde una ventana, en su casa, en su trabajo. Usted puede usar 15 minutos de su almuerzo para salir a caminar, hasta dentro de su carro. Si usted tiene la posibilidad de bajar los vidrios o de abrir el techo solar. Pero no pienses que es lo mismo beneficio exponer la retina a la luz de una lámpara. Porque así como el sonido, la luz tiene varias frecuencias, un espectro. Y es la frecuencia de la luz del sol que es capaz de estimular esa melatonina para que ella funcione bien. A veces la tenemos, pero no está funcionando. Y ese estímulo la ayuda a funcionar. Segundo, cuide de la posición, de la postura de sus piernas durante el día y la noche para que ellas comuniquen a través de nuestros propios sectores a su cerebro el horario correcto de esa melatonina funcionar. No trabaje de esta forma, aunque en la comodidad de su hogar y aunque en su horario de descanso. Porque si estás como en la foto, usted está comunicando a su cerebro que ya estás descansando. Entonces, ¿para qué dormir en la noche? ¿Para qué liberar la melatonina? Usted lo confunde. Entonces, tenga todas sus actividades del día, o de pie, o sentado, pero con las piernas para abajo. La cama debe ser únicamente para dormir y para el amor, para no crear malas asociaciones del sueño. Si en la noche usted desea leer o desea ver una película, haga desde un sillón con las piernas para abajo, o desde una silla para que esos receptores comuniquen a su cerebro que es momento de ir a descansar, que esa melatonina pueda funcionar. Ella necesita de señales para salir de la glándula pineal y funcionar bien. Y ese estímulo puede venir de la posición de las piernas. Tercero, desconectarse. Es posible desconectarse del estrés diario de forma natural. No es normal depender de medicamentos para apagar la mente. Usted puede iniciar esa rutina de desconexión. Mire bien, yo no estoy diciendo ausencia de estrés. Estoy hablando de desconexión. Es esta la palabra. Después de toda su rutina del día, al iniciar su rutina de la noche, cuando usted ya puso su pijama, ya cepilló los dientes, ya está preparándose para ir a la cama, antes de ir a dormir, prefira sentarse en una silla con una mesa, una lámpara amarilla y tener ahí un cuaderno. Y en este cuaderno usted puede apuntar dos tipos de cosas. Primero, todos sus pendientes del día siguiente. Cosas que usted necesita comprar, cosas que usted necesita hacer, como una rienda. Y siguiente, lo que usted va a apuntar son sus pensamientos, sus preocupaciones. Aqueles pensamientos que usted sabe que pueden ser recorrentes y que no le dejan descansar en la noche, aunque usted no quiera pensar en ellos. Con esta simple actitud, usted está enseñando a su cerebro a descargar, a desahogar, a sacar. Es enseñanza, es aprendizaje. Hay muchas más técnicas en un tratamiento de un sueño completo que podemos usar para regular el cuerpo y la mente. Pero la gran idea es que es posible que usted tenga este control. Es posible hacer eso de forma práctica. ¿Deseas tener energía para estar plena y feliz? Recuerda, cuerpo cansado y mente tranquila. Y listo. Ahora tienes en tus manos todo lo necesario para empezar a disfrutar la vida. Claridad, postura y desconexión. Claridad, postura y desconexión. Traducido por Marie Arias. Uram Salud. Verde-de-un rosa. Protura y acertorna. coincide en un poco más allá de nosotros. Bueno,With. Gracias por ver el video.